Ya tenemos a Daniel Lacalle. Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Pues todo bien, todo bien, nada. Cero casos, cero casos. Cero casos, gracias a Dios, en la familia. Pues me alegro. Así que muy contento. Me alegro, Daniel. Vamos a hacer un repaso, si te parece, de esas medidas, medidas económicas de un supuesto plan o dos supuestos planes de choque contra el efecto que se va a producir en la economía por culpa del coronavirus. Dos paquetes de medidas, uno lo analizábamos la semana pasada, esperábamos todos ansiosos, ¿dónde estará el nuevo paquete? 200.000 millones, se nos ha anunciado por parte de Pedro Sánchez que se movilizan. Empezamos a analizar medida por medida. Vemos que hay una parte que son estrictamente avales, que hay 83.000 millones que se apoyan en la empresa privada. Las empresas privadas, por lo visto, son malvadísimas. Siempre se escaquean de pagar impuestos, según el Partido Socialista y según Podemos, pero llegado el momento van a ser las que tengan que poner dinero en efectivo. Vemos otra serie de medidas con unas dificultades tremendas, una moratoria de créditos hipotecarios. Resulta que la moratoria no se puede aplicar ni siquiera por una pareja que sume dos salarios mínimos interprofesionales, porque el límite es bajísimo. ¿Qué hay en esas medidas, Daniel? Fundamentalmente muchos titulares, pero lo que nos encontramos es que esas medidas lo que hacen es… A mí me gustan las palabras movilizar y hasta. Movilizar no significa inyectar, significa, bueno, pues esperar que se pueda endeudar la economía en hasta 200.000 millones, porque en realidad todo el plan es buscar del balance del sector privado y del balance de los bancos que se endeude de cara a lo que el Gobierno asume, que es un paréntesis. Pero todo es acceso a préstamos y luego la letra pequeña, como habéis comentado hace un momento, pues luego te encuentras que hay toda una cantidad de requisitos que la inmensísima mayoría de las empresas y autónomos no tienen capacidad ni siquiera de ser elegibles para ese tipo de préstamos. Por ejemplo, en el caso de los famosos avales, claro, un aval se te da para pedir un préstamo, pero creo que cualquiera que nos esté viendo puede entender, por ejemplo, que si yo no tengo ingresos y me voy a pedir una hipoteca, por mucho que la avalen mis padres o un familiar, no me la van a dar. Es una cuestión muy evidente, ¿no? Y yo creo que el plan entero está orientado a un paréntesis que no va a tener, según el Gobierno, ningún impacto sobre los ingresos a futuro, lo cual ya es una mentira, porque hoy estamos escuchando de centenarios de empresas como en préstitos que se han enviado ya y facturas que se han enviado ya no se están pagando, estamos hablando de hoy, ya, pero es que se están cancelando pedidos para noviembre, para diciembre, para enero, no es una cuestión de dos días, ¿no? Hay una de las medidas que la esperaba yo creo que la mayor parte de las empresas, los famosos aplazamientos tributarios, yo me puse a leer el decreto en el cual se anunciaban estas medidas y hay una cosa que llama muchísimo la atención, o dos cosas, lo primero, el aplazamiento tributario, que basta explicar que evidentemente no es que te rebajen los impuestos, simplemente te permiten aplazarlos, pero el aplazamiento es máximo por 30.000 euros y a seis meses, pero es que a partir del tercer mes, el tercer mes del primero hasta el tercero va sin intereses, pero a partir del cuarto tienes que pagar intereses del 3.75, sé que es el interés normal, pero es que evidentemente no estamos en una situación normal, ¿esto ayuda, Daniel? No, no ayuda en nada, para empezar estamos hablando de un Estado que con las inyecciones brutales de liquidez del Banco Central Europeo se está financiando a tipos negativos, entonces es casi hasta usurero cobrar un 3.75 como recargo por un retraso que si tienes acceso, ya decías tú, hasta 30.000 euros, 30.000 euros, pero es que además tiene un problema adicional, que la posibilidad de periodificar impuestos ya existe, no han inventado, no hay nada en este plan que sea una novedad, cualquier persona que sea empresario sabe que tú puedes acordar una periodificación en el pago de impuestos, pero adicionalmente en el texto que habla de la exoneración de parte del impuesto sobre las cuotas o la seguridad social de las empresas, exige que declares fuerza mayor, la declaración de fuerza mayor no es una declaración fácil, para que se haga idea, la gente que nos está viendo, en la crisis del año 2008 y en la crisis del año 2001 no fue nada sencillo para empresas muy grandes poder ser aceptada esa declaración de fuerza mayor, sobre todo por parte de un gobierno que parte de la base en el texto de que esto va a ser una recuperación en V, o sea, ya en sí mismo, en el texto del Boletín Oficial del Estado, te está negando la propia declaración de fuerza mayor. Claro, efectivamente. Hay otras medidas que también llaman la atención, hay una, por ejemplo, si la empresa tiene problemas, tiene que achicar gente, tiene que producir despidos, todos estábamos mirando a ver cómo facilitan los ERTE de forma que el despido no sea definitivo, sea temporal, expediente de regulación, temporal de empleo. Bueno, resulta que la dilación de plazos y la burocracia que han metido y el control de los sindicatos en estos ERTE hace que sea literalmente imposible aprobar un ERTE en menos de tres semanas. Con la caída que ha habido del consumo, con el cierre de comercios, es que no puede nadie esperar tres semanas, en tres semanas no es que hayas pasado de poder regular un ERTE a un ERE, es que has pasado literalmente a evaporarte como negocio. Ese es el gran problema, el gran problema de una medida que podía ser mitigadora del paro y que podía funcionar porque se ha hecho en otras ocasiones en otros países, es que al entrar toda esa cantidad de escollos y esas limitaciones, en realidad no soluciona el verdadero problema al que se enfrenta hoy una enorme cantidad de empresas, que no es el cierre temporal para luego continuar con la actividad, sino es cierre de actividad completo. Yo creo que esa es la parte que el gobierno no quiere o no ignora o no acepta, que a lo que nos estamos enfrentando es a un entorno en el que el gobierno asume que la inmensa mayoría de las empresas tienen un exceso de caja que pueden dedicar a capital circulante durante estos 30, 40, no sabemos cuántos días van a ser, pero la realidad de las empresas españolas, de la inmensa mayoría de las empresas, que más del 56% son nanoempresas, es que no tienen caja para un mes. Entonces, la parte de los ERTE, que la verdad, sí, efectivamente, es extremadamente onerosa, pero ya estamos viendo cómo las empresas que tienen mayor músculo financiero y mayor capacidad legal, bueno, pues lo están llevando a cabo, pero deja completamente desprotegido a todo ese universo de pequeñísimas empresas, pequeños negocios, autónomos, con empleados, etc., que no tienen ni siquiera la información o el acceso a asesoría para poder llevar a cabo ese proceso en forma y en plazo. Porque, además, los plazos de la Administración no son, usted lo lanza ahora y se le da en tres semanas, tiene tres semanas desde el momento en el que a usted se le acepte el expediente, ¿sabes? Es decir, si usted va el lunes, no cuentan tres semanas desde el lunes, cuentan desde que ellos lo consideren, ¿no? Daniel, estamos ante el nuevo caso de improvisación, hemos hablado antes en el programa de la cuestión sanitaria, de la cuestión hospitalaria, del aprovisionamiento de material que es absolutamente necesario para combatir el coronavirus, pero vamos a repetir una escena como la que se vivió en 2008 de ignorar, negar, retrasar las medidas porque no se quería aceptar que estábamos en una crisis. ¿Estamos ya en esa situación? Daniel, sí, ya estamos en esa situación, pero esta situación es peor, porque en el año 2008 teníamos una caída de actividad de un sector, fundamentalmente, que afectaba de manera tangencial a otros sectores. Y, efectivamente, en el año 2008 sí había un decalaje y un problema de acceso a crédito para algunas empresas. Pero mientras estábamos viendo, pues, a lo mejor que un sector tan importante como la construcción y otros tangenciales caían de manera muy importante, había otros sectores que tenían crecimiento y otros sectores que estaban empleando. O sea, había actividad. Aquí estamos hablando de un cierre legal y obligado por ley de la economía. De todo. De todo. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo que caiga la actividad de un sector, un 20%, a que los ingresos se vayan en dos semanas de la cantidad X a cero. Y eso es lo que el gobierno, no solamente el gobierno español, sino muchos gobiernos de la Unión Europea no están teniendo en cuenta. Están tomando medidas para una crisis como la del 2008, con exactamente las medidas que se llevaron a cabo. Por otro lado, no olvidemos que en el año 2009 el gobierno lanza una enorme batería de avales del ICO que solamente sirvieron para las empresas que ya tenían acceso a los avales en cualquier caso, pero que en cualquier caso también el 83% de ellos fueron impagados o fallidos. Pero está tomando exactamente las mismas medidas. Y además está haciendo el mismo error, que es pensar, tengo que rascar ingresos fiscales de todo lo que pueda, mientras pueda, en vez de pensar en no destruir bases imponibles del año que viene, del siguiente y del otro. Porque todas esas empresas que van a cerrar en batería no van a crearse en junio. No, no, está claro. Está clarísimo, Daniel. Daniel, muchísimas gracias por el análisis, aunque desde luego el análisis es muy poquito optimista porque es la situación que tenemos. Un abrazo, Daniel. Un abrazo fuerte. Pues sea la situación.